Hola amigos, ya hace un par de semanas que está la demo gratuita para descargar de Super Mario Striker Battle League Está esta demo que nos permite jugar un par de partidos, también creo que una copa Así que nada, vamos a jugar un partidito, está gratis para la consola, al menos para vivir la experiencia Bueno, sabemos que está como a 9000 pesos argentinos este juego en la eShop No quiero saber tampoco cuándo valdrá físico, debe estar el doble como mínimo Subimos el volumen Y la verdad que está muy buena la presentación, escuchemos Está buenísimo, obviamente se ve muy tranqui Muchas cosas que ya podíamos hacer de antes en este juego Como lanzar esa bomba, hacer los electrocutar contra la tela del costado, hacer combas Bowser super poderoso ahí, los Donkey Kong con armadura Obviamente tiene cosas de micropago, como las compras de trajes, de accesorios para los personajes Mira cómo ataca esa bomba Bowser jugando ya, he jugado ya un partido, un primer partido Porque hice el tutorial y eso Y la verdad es que Bowser te hace ese ataque, ese disparo de furia Permanentemente Vamos a entrar con la cuenta Acá está Bueno, te da 7 partidos para jugar Y podés jugar también en el modo copa, una vez Yo solamente, bueno, vamos a gastar una de las oportunidades que tenemos para jugar un juego libre Y la vamos a dejar acá, obviamente en un video Acá, bueno, podemos elegir los minutos, la dificultad Bueno, en realidad no elegirlo, en el demo solamente podemos poner objetos, sí o no Y bueno, ahora acá hay que unirse a la partida Obviamente vamos a elegir a Mario Vamos a elegir a Luigi en el equipo A Longuito Y a Yoshi, vamos a meter, ¿no? ¿O no? Ah, no se puede, sí, Yoshi Ahí está, y del otro lado Vamos a poner A Bowser A Peach Bueno, y otro Y dos honguitos Bueno, somos los rojos, violeta Verdes No, no, me gustó el rojo Vamos con el color rojo Ahí está Y a ellos los vamos a A que elegimos la cancha Que solamente nos da una para elegir por ahora Ahí está, los vamos a dejar azules No son los rojos, yo azul Listo Comenzando ahí la cuenta regresiva Cargando el partido Vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Vamos a dejar la presentación Muy bueno, muy bueno Es casi el mismo juego Obviamente le mejoraron los gráficos Comparándolo con la versión de Wii Por ejemplo, de la Gamecube Mejores gráficos La jugabilidad es similar, es igual Pero por ahí tiene personalización de personajes Cosas así de hoy en día, ¿no? A ver Le podemos pegar a los A ver, vamos a Ahí está, mira ¡Uy! Casi tuve la primera, ¿eh? ¿Cómo era que me cambié de personaje? ¡Uy! Ya me vacunaron Apenas empezamos, bro Bowser Nada más y nada menos Encima que ni corre casi Bowser Ahí está la repetición Te muestra la repetición también De diferentes ángulos Y ahí ves la calidad de imagen también, ¿no? Por eso digo que mejoraron mucho los gráficos La repetición en diferentes ángulos Está muy bueno A ver ¡Uy! No voy a meter una, bro Listo Sí ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Por favor! A ver ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Hasta la princesa Peach! Y esa está bien fácil, boludo Son más certeros A la hora de disparar Al arco, ¿eh? Yo que estoy jugando mucho A la versión de Gamecube Muchas veces Le ataja al arquero O sale afuera Y jugándolo Incluso normal Pero acá En esta versión de Switch Son muy certeros, ¿eh? A lo mejor con dos intentos nomás Ya te marcan O con uno ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No lo puedo pillar! ¡Bongiorno! ¡Tristísimo! ¡Che! ¡Tengo que descontar, boludo! ¡No puede ser! ¡Festejanlos todos! Me están haciendo una golea A ver Pero mirá Claro Regaló el rebote Y fue Y yo, mirá, ahí con Le pegué tarde Lo bajé tarde con Luigi Después de patear, boludo A ver Vamos Ataja todas Listo Ahí está Gol, gol, gol No entró, boludo Iba sola la pelota Chao Y disparó igual Qué hijo de su madre Qué bueno eso No más en chilena El rebote Y nomás la agarra A ver ahora ¡Golazo! ¡Bien! El gol de la dignidad Se enojó Se enojó Bowser Porque hizo un gol Esta animación está buenísimo Ahí está la repe Chao Mirá Desde el piso nomás Luigi Desde el piso Eh, plimba No sé por qué se debe tirar el piso el chabón Pero bueno A ver No puede ser, boludo No No Vamos Toma Mario No Yo nunca se aproga Uy Tanto leo para eso Mario Recargar Oh Una más Por favor Una más Pero para mí No para ellos Uh, me estoy salvando Y ya está Para terminar el partido Uy Saqué el peligro Pero Vamos Vamos A uno que la pille Ahí está No Chao Gol Era sabido, boludo No la podías recuperar Y te da bronca Porque querés ganarlo este juego Está buenísimo Imagino Cómo debe ser jugar online, bro Así que Me ha dejado hypeado Este demo Esta demo Que podemos Disfrutar gratis Obviamente limitada Pero Está buenísima Ya vamos a comprar Seguramente La versión digital Al menos A ver Dale No hagas tiempo Termino perdido Buongiorno Buongiorno Tristísimo Damos 40 de la copa Espero que está bueno Está bueno Está divertido Acá se lo dejado Acá se lo dejaba Para que lo prueben Para que vean un poco Como es Espero que Bueno Sabemos No está nada económico Es un juego exclusivo De la Switch Y aparte que Es nuevo Tiene menos de un mes Creo Así que Bueno Nada Hay eventos Como todos juegos Modernos En la actualidad Estos juegos online Ahí está Mirá Mi lamentable Defensa Que hice mal Pero malísimo De Luis Pero bueno Chicos Ahí estamos Espero que les haya gustado Este video Probando esta demo De El Super Mario Striker El nuevo La nueva versión De Switch Nada Nos encontramos En un próximo video Dejen su like Comentario Y nos encontramos En el próximo Un saludo grande Para todos Chau chau